hola amigos mira yo no iba a hacer este live pero estoy caminando acá en donde vivo y estaba mirando las montañas riquísimas de acá de colorado springs en el estado de colorado eeuu y no puede dejar de hacer este live para que todos vean qué cosa más linda que es vivir acá en colorado si es frío claro que es frío pero solamente durante el inverno durante el verano tenemos temperaturas de 93 94 grados y la primavera es la mejor que existe en todo todo el mundo porque es muy bien verlo mira yo voy a hacer este live y voy mostrar para todos la belleza que es las montañas no sé si consegues ver las montañas con nieve mira si tú ves son así esto que veo toda vez que salgo de mi casa para caminar es muy bello muy muy bello y hoy está un día maravilloso como tú ves el suelo está brillando está calentito y yo puso muchas ropas estoy con mucho calor ahora entonces voy a terminar este vídeo porque eso quería hacer para mostrar para todos que si hace frío acá si hay nieve si muchas veces tú tienes que quedar en casa y vestir ropas dentro de casa para estar calentita pero nosotros también tenemos que tiene calefacción dentro de nuestras casas entonces las personas que tienen miedo del frío no deben tener porque mira yo soy de brasil yo nací al norte de brasil donde es muy caliente es como la florida el sur de la florida caliente y muy húmedo pero me acostumbré acá si tú te vestes con las ropas correctas y apropiadas para donde tú vives no hay problema alguno para mí lo que importa es la belleza del lugar ese es me siento feliz o no entonces voy a terminar este vídeo porque tengo que caminar tengo que me ejercitar hace mucho tiempo que no ha hecho esto porque como todos saben me quedé molesta con mi riñones por casi 10 o 12 días ahí en la florida tuve que ir al hospital y todo pero fui medicada pasé muchas piedras de mi riñón derecho mi riñón izquierdo tengo una pedra de más o menos cuatro milímetros que tengo que pasar de alguna manera entonces estoy bien gracias por todas las oraciones que recibí de todos amo a todos ustedes y me mantendré en contacto acá tú saberás siempre donde estoy lo que estoy lo que hago y todo más un beso aprovechen su día aprovechen la vida porque sólo tenemos una entonces viva lo mejor que tú puedes vivir sea muy gentil muy bueno con las otras personas y respeto a todos y respeto a dios y cuida de ti y tente ser feliz siempre y se alimente bien y siempre con un sorriso porque una sonrisa abre todas las puertas y una sonrisa hacia amigos en todos los lugares que tú vas besitos que deus protea a todos voy a mostrar a todos ustedes una pie de nieve estoy así ofegante porque está muy caliente estoy caminando rápido y acá la altitud es muy muy grande mira acá está la nieve que coletamos de las calles besitos chao mis queridos los amos